¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, ser bienvenidos a la primera serie del canal Vamos a jugar con Prusia Todavía no he jugado con ellos Y puede que tengan que hacer algún reinicio o lo que sea Digo, ¿por qué no? Vamos a probar el modo Hegemonía Hay bastantes objetivos que conseguir Y bastantes logros que hacer O sea que veremos qué tal Todavía no he jugado con el modo Hegemonía ni nada O sea que lo vamos a descubrir todos juntos, ¿vale? Prusia ha gestionado ganar gran cantidad de territorio Durante las guerras napoleónicas Y ha utilizado sus últimos años Haciendo reformas por todo el país ¿Conseguirá Prusia seguir su camino Y quizá unificar a Alemania? Es decir que, como veis el juego está en inglés No es por nada en especial Quiero recalcar eso Y es que tengo un problema con el juego ahora mismo Y no consigo ponerlo en español He probado de todo, ¿vale? Entonces, yo creo que mañana lo tendréis cuando salga el juego Bueno, estaréis viendo esto justo a ser el juego No tendréis problemas de este tipo Pero como pueden darse problemas de este tipo O sea, no lo sé Espero que cuando salga el juego haya un parche o algo Y pueda solucionar esto O instalar el juego normal Y que bien funcione Pero el tema es que no se guarda nada La configuración es una castaña Pero bueno, veremos qué tal Vamos a empezar la nueva partida con Prusia Eso sí Ya tanta charla, tanta charla Y full chilling, ¿eh? O sea, aquí a aprender, a disfrutar Y a gozar Que cada mucho tiempo sale un juego de Paradox Y hay que disfrutarlo Bueno, bienvenido al objetivo de la partida de Hegemonía En este objetivo vas a tener una serie de entradas del diario Que completarlas nos guiará por un camino En el que crearemos nuestra propia hegemonía Vamos allá Se puede hacer con España también Lo haremos, ¿vale? Pero poco a poco Vale, empecemos con una economía guay Mucha influencia, mucha autoridad Mucha burocracia Bastante capacidad de construcción Y en el diario nos sale algo De aumento, ¿no? La Confederación Alemana del Norte Bueno, 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 bueno Aquí se vienen muchas cositas, ¿eh? Aquí se vienen muchas cositas Vale Vale, vamos a conocer un poco el país Como siempre digo Obviamente tenemos varios Y pasallos, si no me equivoco Dentro del mercado Alemán tenemos bastantes cositas Pero bueno Aquí tenemos Rinald Más infraestructura Van a ser provincias muy buenas Mira El campo minero del Ruhr Vale, vale, vale Aquí vamos a hacer minas Aquí vamos un poco mal De infraestructura Va, esto lo podemos hacer Con un edicto O mejorando, por ejemplo El ferrocarril, ¿no? Que igual es un poco pronto Esto en Dormuz Pero no tenemos el territorio conectado Vale, Madeburgo El río Elba En Berlín tenemos El río Oder Más infraestructura Infraestructura everywhere Posen, Breslau Lanzig Que tiene Los puertos naturales Más construcción de barcos Más nivel de puerto máximo Y más 10 de nivel de base Muy interesante Y Konigsberg Y luego tenemos un montón de población Por lo que veo Población Tenemos 14 millones Wow Esto es una locura Mola, mola, mola Estoy hipeado, ¿eh? Con esta campaña Vale, no sé con qué declarar intereses A ver, hay varios logros Ya veremos si los hacemos o no Vamos a hacer de momento uno en Danubia Podemos hacer varios A ver, el norte de Italia Tenía que ser uno Danubia otro Podríamos poner alguna África Si queremos luego colonizar o algo Vamos a poner Senegal De momento, ¿eh? Ya los cambiaremos y eso Ya sabéis que se tienen que establecer y eso Y de sociedad Vamos a poner investigar El Banco Central Ya lo tenemos Vale A ver, podríamos ir hacia el nacionalismo, ¿no? En nuestro estado y todo esto Tiene un poco que ver, yo creo Con el rollito alemán Vale Y eso Sabemos que nos falta Tenemos bajo acceso al mercado De un Vesfalia Que podríamos hacer un puerto O un ferrocarril Y obviamente el problema es que no podemos hacer Ni una ni la otra Si no me equivoco Puedo meter un ferrocarril Pero podríamos pagarlo, tío Es que no vamos a tener ni carbón Bueno, carbón supongo que sí Pero maquinaria Industrias del motor No tenemos Bueno, podemos crearlo Y esto tiraba de... Bueno, vamos a hacerla Se entiende que Si le se va a ir Relativamente bien El tema es que no me acuerdo Que tiraba Consume a cero Y de a cero ¿Qué tal vamos? A cero tenemos en Vesfalia también ¿Y qué tal le está yendo? Bueno Aparentemente produce y es barato Vale, o sea que es bastante safe Hacer una industria del motor Voy a ponerla a nivel 2 de primeras Igual es muy caro Vamos a hacer esto Me parece bien Así para iniciar Vale Y entonces, claro Todo esto hay que culminarlo Con hacer en Vesfalia Un ferrocarril Que puede ser el primer ferrocarril de la partida Vale, si empezamos industrializándonos Así va a ser un poco Un poco simpático esto Y en Silesia nos falta Hostia, que mal en Silesia esto, ¿no? Vale Zuma Silesia Silesia es esto Claro, Drax Te falta U4 a ti, ¿no? Pues nada Aquí tenemos que aumentar Nuestra capacidad de gobierno Pero ¿qué pasa? Que no hay edificio del gobierno aquí No lo parece Me lo tengo que ir aprendiendo todo Efectivamente no hay Vale, esto casi tendría que ser lo prioritario En realidad Y el resto todo en orden Vale, pues Voy a ir dándole a play de momento Y a ver que nos va saliendo La economía A ver, de momento que aguante así No sé si tasar nada En principio creo que no quiero Voy a bajar un poco el salario De los militares Estamos tasando el licor Y aquí parece que nos propone Gutenberg un pacto defensivo No veo por qué no Y vamos a tasar Espera, primero de todo Quiero importar Grano Aquí no nos deja traer lo de China, ¿no? Es que la partida Que ya flipen colores A ver, del Reino Unido Traemos un montón, ¿eh? Voy a pillarlo Acero en principio lo quiero Lo quiero traer yo Vale, el Ipe parece que se va a pillar De nuestro acuerdo comercial Ipe Os engañaría si supiera Donde demonios está el Ipe Falta U4 aquí Definitivamente Tenemos un buscador simpaticísimo Vale, es este país Y tenemos que guiarnos bien con él Entonces Vamos a subir relaciones Tenemos que guiarnos En cordial con él Y no sé si puedo hacer nada más Eh, bankrolling es meterle dinero Esto puede estar bien también Ahora vamos a confiar En que esto vaya bien Vale, primera misión nos dice Un poder colonial Nuestro primer paso Para establecer nuestra comunidad Debería ser expandir nuestras fronteras Más allá del mar Debemos Cambiar nuestras leyes Para permitirnos colonizar Ok Pues nuestras leyes Que permiten colonizar Son estas Explotación colonial O recolonización colonial Vale, pues parece que la explotación colonial Está bastante apoyada Por los industrialistas Y las fuerzas armadas En cambio esta Pues solo por las fuerzas armadas Vamos a proponerla Venga Vamos allá Este es el primer objetivo Que nos marca la campaña Vale, estamos palmando pasta Pero bueno Yo cuento un poco con ello Tenemos que empezar a Sacar adelante Nuestra industria Ferroviaria El nivel de vida Incrementado A 12 En Brandenburgo Gran noticia Vale Parece que Los terratenientes La gente rural Quiere preservar Los asuntos coloniales No sé Cómo podemos lidiar con ellos Tenemos bastantes Entradas del diario La industria de munición Nos pide que tengamos Plantas de munición Los archivos centrales Haber puesto El sistema De Estandarizado De archivación Urbanizar el país Vale Meter un centro urbano Potente Esto es reducir Los campesinos Hacer una academia de arte Y investigar el realismo Esto expide en 9 años Vale Mirad Aquí por ejemplo Tenemos una misión Del tema de los motores Vale Mirad Nos pide justamente Tener una industria De motores A nivel 3 Y después Un ferrocarril Entonces lo que vamos a hacer Va a ser nuestra industria Del motor La vamos a poner Hasta nivel 3 Y el ferrocarril En principio Debería estar Entonces esa misión La vamos a hacer Y el del departamento Filosófico Y esta otra De momento no Vale Vamos a Intentar Utilizar Nuestra industria De otra manera Y después veremos Porque me gustaría Mucho ampliar Las minas Buah Además son súper rentables Esta no tanto Pero esta sí que habría Que hacerlas Ya ves Todo esto pinda muy bien Entonces son inversiones Que quiero ir haciendo Mientras Cambiamos la ley Que aquí habrá Que habría que conseguir Apoyo Entonces Lo que no sé Si suprimirá Estos Están enfados Y nos están metiendo Formas antiguas O costumbres antiguas Que es menos Expansión De la tecnología Y esto Lo está apoyando Las fuerzas armadas Que las podríamos Animar Y los industrialistas Que los vamos a animar También Nos dan Motores de progreso Menos 10% De costa de producción Tecnológica Vale Y los otros Nos están dando algo Consulta Consultas Veteranas Menos 10% De costa de la tecnología Militar Eso es bastante tocho Bueno Ahora mismo El éxito está en un 18% No es muy alto Pero bueno Tenemos bastantes Elementos positivos En realidad Esto es un poco como Los elementos Del cruiser 15 Pero te me estoy dando cuenta De que hay información crítica Que no estáis viendo Perdona Me he dado cuenta Sobre el minuto 10 No está mal Vale Ok Vamos con 100 De cositas Seguimos teniendo Poco acceso Al mercado Aquí Pero bueno Y la capacidad de tasación También va a dar aquí Vale Pues tenemos que meter Otro Otra casa del gobierno Tenemos que meter otra Bueno Aunque esto se está empleando Esto en realidad Está empleando Igual estamos bien Bueno Aún así no va mal Que haya otra más Pero igual es suficiente Ya veremos Vale Ya sube un poquito más La velocidad Tal mientras sea Terminando la industria Y pasamos la ley Esto parece que lo hemos solucionado Ya están incordiales Que decía que había peligro aquí De que esto se perdiera Si efectivamente En silesia Vamos a meter Otro centro Vale No pasa nada Ya el silen Dulce del motor Funciona Tío Estoy muy intrigado Si no funciona bien Vamos a tener que Currarnoslo Para que lo haga Porque si no tenemos Un problema Esto va como Bajando La probabilidad De éxito Si no sea algún evento O algo Que no podamos mejorar Y bueno Tenemos que tratar De unificar Alemania También Eso a ver Como lo hacemos Sinceramente No tengo mucha idea Pero bueno Poco a poco Es que va cayendo Como que no hay Mucho hype Más crecimiento De las naciones coloniales Así luego podemos Empezar a colonizar Rollo por aquí Cru y todo esto Porque aquí luego También te haces con recursos Lo que pasa Que necesitaremos Como mucha tecnología Que eso habrá que mirarlo también Derechos humanos Farmacéutica Yo creo que es Por ejemplo Porque luego llega Akinina Y a la misión Civilizadora Y la prevención De la malaria Que es súper clave Para hacernos con África Pero bueno Tampoco así Si vamos a rushear Mucho eso A la industria Aparte que va tirando De momento A ver Productividad cero Nada No funciona ¿Eh? ¿Por qué? La subsidio Sentamos que funcione Esta tío Vale Tenemos un evento Entusiasmo Colonial Las noticias De que el gobierno Intenta Pasa a la explotación Colonial Ha creado entusiasmo Entre aquellos Que quieren explotar Nuevas y distantes tierras Vale A ver De momento Lo que queremos Es que se apruebe la ley Lo otro Como que nos da prestigio O nos da Más probabilidad De que crezca La colonia Pero lo que queremos De momento Es que se apruebe ¿No? Un 20% Es muy toro Dios Dios Ha pasado Del 20% Al 41% Nos viene Genial Y nada De momento Vamos a subsidiar Los trenes Chicos Es lo que hay Con suerte Los podremos Hacer funcionar Porque es tan caro Tío Tiene mucho gasto Que luego Necesita también Tener Reservas Etcétera Va a ser un poco Putada Es muy caro Mantener esto Sin nada más Que funcionen Por sí solas Esto es una putada Igual es que no hay Gente cualificada También Es que vete a saber Pero es Cero de productividad No sé dónde Debe haber Alguna Alguna Que funcione Pero este Lo voy en Alemania A ver A ver Nuestro principal Gasto Son miles de construcción O sea que Mientras consigamos Tener lo otro Y luego Lo importante Eso Que el ferrocarril Tire Ahora veremos ¿No? Como Como Pero En principio Eso nos cuesta Motores Y carbón Y de ambas cosas Vamos bien En teoría Lo que voy a poner En cola Para que no se me olvide Que quería hacer Era minas de hierro Que la que más renta Es esta Esta al 5 La de Vesfalio Vale Y quería un campamento Madrero Aunque esta Tampoco me renta tanto Este aquí En pomerania Lo habíamos visto ¿Dónde era? No No era aquí Puerto Que aquí podíamos clavar Muchísimos Eso mola un montón Tío Ahora hay que aprovecharlo Vale Todo el mundo juega Y nadie trabaja El general El general Hans Sponsaitel Ok Esto es echarle O que Se vuelva Adicto al trabajo Y tenga Más daño a la moral Eso suena bien Aunque no creo que vayamos En ninguna guerra Así pronto Pero bueno Ahí está Ahora obviamente Si veo que vamos a palmar Mucha pasta Pararemos la construcción Pero un momento Las podamos hacer Arrancar la industria Es que igual Debería abalatar Más El acero Que un escarillo O puede importarlo Mira Mira De Tosca Nos traen un montón Y de Hanover También puedo comprar Así veo que nos quedamos Cortos de combo Y ya traeremos más Carbón Podríamos traer papel Es muy caro Al papa Le compramos el papel Flipa Y madre Vamos a producirla Nosotros Así que de momento Chill Vale aquí viene El ferrocarril El ferrocarril Ya os digo que va a palmar Pasta Pero si nos da acceso Al mercado Pues oye En Silesia En el Rhin del Norte Claro esto va a ser Un problema aquí en Alemania Porque tenemos tanta población Que continuamente Vamos a tener que estar Expandiendo las administraciones A ver Silesia Bueno esto ya se está subiendo Y Rhin del Norte Aquí no hay centro No hay centro urbano Creo Administración del gobierno Vamos a meter una Vale Y lo que pasa Es que no sé Si esta industria Vamos a conseguir Que acumule pasto Porque para la misión Necesitamos que acumulase Reservas de oro Entonces no sé Si va a ser posible Porque eso tiene que ser Rentable Sabéis Y tiene pinta Que no está siendo rentable Vale Los miembros Comprendentes De los industrialistas Y los Poderosos Bueno Habladores Personas que apoyaban La explotación colonial Y los aliados De Augusto Hayd Han expuesto Un escándalo De corrupción Vale Pues Nos han jodido Un poco Con esto Vale Pues vamos a lidiar Con la corrupción Y nos quitan Un 10% De posibilidad De aprobar la ley Un poco de mala suerte Hemos tenido aquí Pero bueno Vale Estamos siendo bastante radical Va a haber que tener cuidado Porque necesitamos Mejor el nivel de vida De la población Vamos a ver Que le falta a la gente Pobre tío Un 10% No viven muy bien Grano, licor Ropa La ropa Y los muebles Son muy caros La ropa y los muebles Son muy caros Vale Nos vamos a meter Unas cuantas industrias De ropa Y otras tantas De muebles Aquí parece que Serían rentables Supongo que es porque Hay mano de obra Disponible Vale No he mirado El ferrocarril Como se llama Parece que en Westphal Estamos bien De acceso a la industria Si Vale Quiero ver el ferrocarril Que está contratando Esto está siempre subsidiado Está reservando dinero O sea que parece que Que está cundiendo Está generando transportes Que son súper rentables Esto está muy bien Claro es que tenemos un montón Bueno carbón no tenemos mucho Carbón no sé si había puesto Mejor la mina Juraría que sí Igual no Creo que sí que lo he puesto Se pone un par de Mejoras a la mina de carbón Ah yo creo que estamos haciendo Por mejorar la vida De la gente A ver Esto es un poco calentado Pero bueno O sea si lo dejo de subsidiar No tira No Es que es carísimo Esto Es que el acero Es muy caro Chicos Es muy 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 caro Tenemos que hacer más acero Y el acero Se obtiene del hierro Es que esta no está funcionando Luego Esfalia no está funcionando Amigo Aquí está el cuido De la cuestión Que el hierro Es carísimo En Alemania Me cago en la mar Vale pues esto Es la prioridad absoluta Esto es lo que nos está Jodiendo todo El hierro Chicos El hierro Es lo que nos está Jodiendo todo En economía Está siendo carísimo Necesitamos muchísimo Y lo tenía que importar Es que pensé Que estaba importando A cero Igual estoy importando A cero Pero vamos Que lo que nos interesa Es importar Hierro Aquí está Voy trayendo Mientras Vamos bien De convois Vamos bien De burocracia A ver De momento Vamos tirando Así Yo que sé Vale Con esto nos estamos Lleando súper bien Al final Con los del IP Formar alianza No quieren Oye Menos nueve Poco a poco Claro Ya está diciendo yo Digo Porque no Tira la industria Claro es que Están dejando Un dineral En comprar Sabéis Me hace esto Es que es muy Muy caro Carbón también Pero yo que sé Con esto Tendría que empezar A tirar mejor Bueno a ver Cuando estén Hechos todos Estos edificios Y empleados Sobre todo Estos de aquí Debería ir mejor La cosa Porque estoy yendo A Estábamos yendo Súper lentos De velocidad Digo que raro Que en el juego No avanza Vamos a acelerar Un poco Que se van haciendo Los edificios Podríamos hacer un poquito Más de industria De construcción Pero bueno Ya estamos Palmando bastante Paso A ver Podríamos Trasar algo ¿No? Esto ni que sea Tratado Entre Rusia Y los Pero tomar Invader Rusia Me quedo loco ¿Eh? Me quedo locardo Tío Que coño Pero no sé Que se ha pillado Que hay un par De países independientes O Rusia Ha invadido al Otomano Finlandia es verde Vale Discusiones con la Inteligencia Vale Con apoyo De la inteligencia Esto se aprobará 15% más De tal Un 10% A cambio De ganar Más Más influencia Del sector militar Que son los que Están en el gobierno Y los que apoyan La ley O sea No están en el gobierno Pero apoyan La ley Entonces Creo que nos renta Más esto Aunque sea un poco Menos de probabilidad Pero nos renta Tío En plan Que vayan a ir a tope Con el ejército En esta partida Luego nos la liarán Y lloraré Pero bueno De momento Vale Vamos palmando Menos pasta A ver si empieza A arrancar todo Un poco Tío Tengo ganas Mira se ha abaratado Bastante esto Ah lo guay sería eso Que empiece a ser rentable Venga nacionalismo Ponemos Tenemos ley De ciudadanía Del exno estado Vale estoy pensando Igual algo de producción De minas Nos puede rentar Esto es la nitroglicerina Y tal Industria alimenticia Es que en este momento No me renta mucho Esto para la industria Alimenticia Está bien En verdad 29 meses Que no es mucho Psiquiatría Mira menos que Esta burocracia De la población Me viene bastante bien Y el realismo Podríamos hacer Academias de arte Es más como Inversiones Culturales Y tal Vamos a hacer psiquiatría Que no nos puede venir bien Vale Confederación Con Lipe Como parte de nuestros Esfuertos Por unificar A la gente De Alemania Lipe Ha acordado Unirse a nuestra Unificación Esto resultará En un Incidente diplomático En el Rhin Dándonos tres De infamia Reduciendo relaciones Con diez países Pero no seleccionamos Lipe De una El canciller De hierro Puggers Un hombre noble Llamado Otto von Missmark Se ha alzado A una Prominiente Posición Entre los Junkers Prusianos Habla de la Unidad Nacional Alemana Y el pragmatismo Político Ofrece sus servicios Al estado Hombre Por supuesto Le ponemos De canciller Más de caída De la infamia Y es súper Favorecido La real política No es la verdadera Política No es la política Correcta Obviamente Vamos a poner A Bismarck ¿No? Estaría loco Si no lo pusiera Vale Qué guay ¿No? Vale 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 Oye Vamos palmando Menos pasta Vale Tacto defensivo Con Mecleburgo Entonces me tengo Que llevar bien Con todo el mundo ¿No? Vamos a mejorar Relaciones Con todo Peter A esta gente Estará enfadada Con nosotros Cabra ¿Con quién me meto? Dresden Molesta en el mago Sobre todo Los que estén Así cordiales ¿No? Mira Elba es cooperativo Mecleburgo Es genial Nos da una alianza Mira Igual me estoy pasando Aquí Bueno Tengo influencia ¿No? No veo por qué no hacerlo Hamburgo es cooperativo Yo el de Hamburgo Es cooperativo También Ya estamos Hablando con ellos Crisis egipto Otomana El imperio otomano Intenta tomar El control Del levante De Egipto Se ha convertido En un incidente Internacional Nuestro Involucramiento Puede alterar El equilibrio Del poder En la región Declaramos interés En Arabia Vamos a ver Qué dan por ahí ¿No? Vamos a ver Qué dan por ahí Yo me apunto A todo por un momento Luego nos arrepentiremos Estamos mejorando Opinión aquí Con todo Oye Si me dan Países Gratis Fiesta Vale Esta industria Nada es que no tira Oye Hemos abaratado un montón El precio de la zona Tío Igual no se da el evento Igual Ahora en cuanto se llena esto No Porque ni te reservas ¿No? Es que tiene que ser Tiene que ser rentable Yo creo Esto era Mira Reservas deben ser Del 25% Es que eso no nos da Es que para eso Teníamos que conseguir Que fuera rentable La industria del motor Macho Igual con algún método De producción Igual con algún método De producción Soy el segundo productor De acero Del mundo Tío En plan No se Aún nos falta Hacer carbón Y eso Supongo que no puedo Producir más acero Es que está más rentable Madre de Dios Westphalia 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 Planta química Que tampoco Y no hay hierro Que sí que lo es Es que no tira esto Tío Por el hierro A ver ¿Dónde producimos hierro? Son súper rentables Las minas de hierro Tío Pero lo estamos vendiendo O algo Es que no entiendo Vamos a seguir expandiendo Es que sí No sé No termine de tirar Es un poco castañola Bueno Sería por aquí Por cierto La confederación alemana Del norte Debemos hacerlos Con Elba Westphalia Ángel Rímelan Al menos 10 de estos Y tenemos bastantes Tengo 6 ya Bueno Vamos a ver Si alguno de estos Suena a la flauta Ojalá Vale Si les irín del norte Hay que hacer aquí Cositas Esto era Rindo el norte Y en silesia Hay que subir esto Aquí nos falta papel Creepers Papel Y hierro Conferración Con Mecklenburgo Vengo otro más Nice A esto va tirando Yo que sé También Alemania Unificada Cambiará bastante Digo yo Archivos centrales Lo hemos completado Era uno de los desafíos Que había aquí Vale Y nos da el siguiente evento Nos encanta la burocracia Un 5% más de burocracia O Progreso En identificación De documentos Vamos a tirar La burocracia Total Lo que podríamos hacer Con la burocracia Es subir alguna institución De nivel Por ejemplo La educación O el imperio De la ley Hombre Los yuncas Nos renta Que estén tochos Y tenemos menos Malestar Y bastante Vamos a subir esto Que vaya subiendo Y hemos completado La ley De explotación Colonial Vale Genial Vale Pues nos han desbloqueado Un montón de objetivos Un montón De objetivos A ver Vamos a verlos Colonias africanas Le vas a hacer Una colonia En el continente Africano No es tan sencillo Con venir aquí Y decir Colonizo Vídeo Hostia Está aquí metiéndose Portugal Inglaterra y Francia Que rápidos ¿No? Estos van a tardar Un poco No, no, no 10 Vale Si vamos a centrarnos En esta solo ¿Vale? Vale Aquí lo suyo será Ir aumentando esto ¿No? Vamos a bajar esto Un poco Vale Y con esto Generaremos más Más Tema colonial Que eso nos interesa Vale Y con todo esto Estamos lidiando En Guinea Prusiana Guinea Prusiana Bueno, calma ¿No? Podríamos habernos metido Más para el Congo Quizá Vale Y confederación Con Sanfón Luz Clipe Otro más Vale Más objetivos Formar alianzas Con dos grandes potencias Mira Con Francia Parece que nos podemos Llevar bien Es un poco Meme A ver ¿Quién nos encaja? España A ver A Suecia A Francia Y a Portugal Le caemos bien Es conciliador Habría el mercado ¿Eh? Ahí nos vamos a pegar Con Francia No, no Estén por Pues me Me he calentado La verdad Eh Capito Tiene que ser Gran potencia ¿No? A ver O sea Tiene que ser Alguno de estos España Entraría Estados Unidos Austria Rusia A Rusia Sería como Muy la clave ¿No? Rusia Gran Bretaña Con Gran Bretaña ¿Qué tal? Bueno Vale Vamos a intentarlo Con Rusia Gran Bretaña Vale Mantener Vasallos Que es al menos Tener un vasallo Un protector A una unión personal A lo largo de esto Y la mayor potencia Es que nuestro rango Sea de ser el primero Bueno Pues vamos a trabajar Hacia ello Va a ser complicado No lo niego Tenemos que intentar Tener más burocracia Para todo lo que queremos hacer Vale Hemos desbloqueado La psiquiatría Podríamos tirar Podríamos tirar Por el realismo Que había Por ahí Algún objetivo Que sacar Aquí mucho Deporte Y tal A esto Mejoraríamos Un poco La industria Alimenticia Se la nitroglycerin Está bien Pero había que sacar Es que esto es muy caro Estamos muy lejos O sea Esto sería para sacar Como Mejorar las minas ¿Sabéis? En plan Con explosivos Y tal Pero Perdón El método de transporte Vamos a sacar esto Igual nos mejoran Las acelerías Y tal Que es algo Que nos interesa Bastante Si les estamos Haciendo La administración Del gobierno Ya La industria El motor Está funcionando Y no he cumplido El objetivo Ya no No está funcionando El tema Del ferrocarril ¿O qué? Sí ¿Y qué le falta Al ferrocarril? Está funcionando A tope todo Qué guapo Vale ¿Y por qué No hemos cumplido Esto? Cualquier estado Por uso Tiene Un ferrocarril Y Está ocupado Por más de un 75% De la gente Bro Bro No sé Confederación Con Nassau O sea Bro Vale Estoy un poco En shock A ver Edificios Vamos a Meter Tío Voy a meter Algún ferrocarril Más Supongo En Westfale Dice Que rentabas Pero hombre La cosa Es seguir Conectando Un poco Todo ¿No? Vamos a meter Un par Por ahí Tío Tendría Que saltar Ese objetivo Como completado ¿No? Ostras Tarda en hacerse Y nos quedamos Sin burocracia Vale Pero eso no pasa nada Porque vamos a hacer Más Estad Más Edificios Del gobierno Lo que podemos hacer También Esto está En desarrollo ¿No? Igual es porque Lo estoy subsidiando Pero no creo ¿No? La administración Del gobierno Ya estamos ampliándolo O sea que En principio Deberíamos estar bien Vale El vino Producido En Las tierras Del Trin Han sido Alabado Por los Someliers Bueno Vamos a ganar Un poquito De prestigio Aquí También nos viene Bien Para ir ascendiendo De hecho En ese sentido El tema De De dinero Y tare Estaría Guapo Es el tema De ir sacando Prestigio Quiero decir Seguimos Necesitando Bastante Material Concedación Con Saphonia Y ya No ¿Cuánto Nos faltan? Nos faltan Algunos Supongo Vale Pues No sé Bavario Absolver Obligación A ver Más No podemos Meternos En las relaciones No podemos Vale Había que hacer Papel Hierro Y Clippers Aquí está Hemos completado Lo del Ferrocarril Por fin Vale Los motores Del progreso La Manufactoría De motores De vapor Se ha convertido En una industria Rentable En silencio Gracias A nuestra Inversión En la tecnología Locomotora Estos motores Están siendo Empleados Por todas Las líneas Ferroviarias De prusia Todo el mundo A bordo Más salida De ferrocarriles Más salida De las industrias Militares O conseguiríamos Aquí un avance A la siguiente ¿No? Vamos a conseguir Vamos a generar Más motores Aquí como vamos a sacar Más ferrocarriles Pues mira No exactamente Que nos estaba pidiendo Pero bueno Lo hemos conseguido Podríamos intentar Hacer ahora Lo de la industria Armamentística Que sería Hacer plantas De munición Y que fueran rentables Plantas de munición Vale Vale En el ring del norte Está operando Una industria De estas Y no funciona Porque tenemos Explosivos Que son muy caros Y tenemos También Lit Creo es Cromo O algo así Y es Y los explosivos Se generan Las plantas Químicas Creo Sí Que tampoco Están siendo rentables En Westphalia Vale Lo del El lead Pues supongo que es Hacer alguna mina Más de estas Vale Las plantas químicas No son rentables Porque nos faltan Sulfuro Y hierro Y hierro Nuestro viejo amigo El hierro Hierro Carbóin Sulfuro Vale Pues tampoco Tiene más complicación Estamos ampliando Todo esto Vale Pero habrá eso Que ir haciendo Alguna planta De estas Bueno Poco a poco Mucho radical Estoy un poco Preocupado La verdad Me estoy a subir Al nivel 2 ¿En cuánto tenemos La colonia? 24 días Nice Y al nivel De vida Ha bajado A mí Seguir colonizándose Aquí poco a poco Guay Vale Habrá que controlar Un estado entero ¿No? Por ahí Alta tensión Entre Prusia Y Susu Incremente la vida Que nuestras colonias Están haciéndose Con el torrito De Susu Si esto continúa así Habrá un alzamiento De nativos Podemos Detener Nuestra expansión Colonial Para no provocar Más a la población O puedes Incrementar La guarnición En el centro De tu De tu Esto estratégico Vale ¿Cómo incrementamos La guarnición? Haciendo Barracas Aquí ¿Qué cuánta gente Se me puede levantar? Tiene nueve batallones O sea Tenía que tener diez Por lo menos Quiere activar Escuelas religiosas Y una república Presidencialista Bueno Esto hasta que se haga Tío A ver se hacen rápido Pero claro Se va a quitarle Mucha prioridad A esto Vale Nuestra industria Alimenticia Puede Utilizar Lo de meter En 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 Me entendéis ¿Vale? Canaries ¿No? En plan Meter en latas Entonces Hemos desbloqueado Un nuevo método De producción No estamos No estamos Utilizando ¿Cómo se llama esto? Industria alimenticia No hemos hecho de esto Vamos a meter en Busburg y en Meclemburgo Aunque en Gese Ya hay Es siguiente página ¿No? En Gese Será esta Creo Además Está yendole bien Vale Entonces Aquí tenemos El nuevo método De producción Que gastamos Más hierro Poco menos De grano Y más pescado Lo podemos poner Vale Voy a quitar Estas dos Vale El tema Es que las Barracas Igual Deberíamos Acelerarlo ¿No? El que estuvieran Por si nos lo van A liar A ver Como se hacen Rápido Voy a subirlas El tema Es que No sé Si reclutamos Ahí gente O que pasa Mira Se hacen Más gente Rápido Lo que no sé Si hay que sacar Aquí un general O algo Guarnición Alemania del Norte Rin Polonia Senegal Uno de cinco Linea pulsiana O sea Aquí estamos Definitivamente Teniendo tropas Vale Se han hecho Toda la leche Confederación Con Frankfurt Si nos atacan Tío Se van a encontrar Un par de leches Espero Igual No Veremos También tengo curiosidad Por ver eso En silesia En Las tres cosas De palacio Van despacio Estamos con las minas Ahora que también Es importante Si veis que vamos a hacer Creo que voy a incrementar Un poco Nuestra ¿No estamos endeudando? Fuck Nos estamos endeudando No me he fijado Vale Hay que conseguir Dinero de algún sitio Tasamos más a la población Voy a Voy a recortar Aquí Me va a subir un poco La inteligencia La verdad Vamos a tirar así De momento Es que la deuda Es una putada Tío Porque luego Hay que pagarla Y voy a decir Voy a poner más Industria de construcción Pero que va Así con esto Va despegando un poco Nuestra industria De munición También Eso estaría guapo Y hacemos esto Tío Luego va a hacernos Con un vasallo Y tal Es que a ver A quien le podemos Tocar Me lo haría Atacar Dinamarca Bastante Pocas tropas Se podría meter Mucha gente Para lo de Dinamarca Vale Vale Como vamos a tener Explosivos Vamos a hacer esto A ver si así Eleamos como más caña A las minas Aunque morirá Peña en las minas Eso es una movida Oye Quien nos falta Tío Este país de aquí Hay como mucho País Pocho Aquí en medio No me quiero pasar De esto De momento Estamos viendo Relaciones con mucha gente Alta tensión Con Kabu También Wow Es que nos estamos Metiendo aquí Poco a poco Kabu Son estos aquí Al lado Aportando Apoyando A los trabajadores De Agustia Una gran idea Les negamos ¿No? O sea Nosotros no somos Muy prosindicatos Y estos No les he metido Nada Creo Estaban haciendo Muchísimo Gasto Tío Pero bueno Creo que es por Una buena causa G6 Silesia Tienen bajo Acceso Al mercado Conferración Con Estos Pagos Vale ¿Quién más Tiene bajo Acceso Al mercado? Joder Ah bueno Claro Es que son Países Que estamos O sea Son los países Que estamos Integrando Tío Palmamos Mucha pasta Y esto No tenemos Suficiente Ah Es que sea Pues ser La región Al completo Supongo O algo Vale Más Prestigio Podríamos Utilizarlo En temas De artes Pero bueno Con estos Podré dar Alianza En algún momento Formar Pacto Defensivo Y acuerdo Comercial Tampoco Quieren Va a ser Muy complicado Concelación Con G.S. Cáser Aquí estamos Con la planta Química Es que parece Que le va bien ¿No? Ahora parece Que le va bien Eso que El carbón Está carísimo Vale A ver si Tiran ahora Las plantas De munición Pues parece Que está Tirando Todo La mejor Planta De munición Del mundo Chavales Vale Todo el mundo Juega Y nadie Trabaja Vamos a meter El resto Otra vez Este evento Ya salió Pues Esto deberíamos Completarlo También ¿No? Aquí Ahí está En el nivel 5 Madre de Dios Vale Voy a priorizarlo Esto Vale Concelación Con Lubeck 250 Bavaria Seguimos con ellos ¿No? Sí S Como que Estamos con un montón De gente A la vez Oye Va creciendo El país A saco ¿No? Todo esto Si 20 millones De poblaciones Ya Qué locura Mientras siga Subiendo Podría hacer Una tecnología De influencia O algo Mira Parece que Estamos ganando Dinero Ahora Mejores Mejores Relaciones Con Rusia No puede Ser Mantenido Porque hemos llegado A 50 Supongo que Cuando llegue A 50 Es como Ok Hasta aquí Bueno Sigue faltando Papel En GS No sé si puedo Hacer ferrocarril Sí Y Y Y En Guinea De momento Pues no Podemos meter Nada En Silesia Si que puedo Meter otro Ferrocarril Estoy seguro Ahí está Vale ¿Qué más Nos falta? Vale Lo de los británicos Y tal No está siendo rentable Vamos a quitarlos Sponsor De algún sitio Guay Tío De Bélgica Bueno Vamos a intentar Hacer alguna ruta comercial Por mejorar El nivel de vida De nuestra gente Vale Parece que la gente De Sorpe Está mirando A Nakota Del norte Ya hemos completado La misión De la industria De La industria Militar Si quieres paz Prepárate para la guerra Grande O Consiguer avanzar De la tecnología De rifles Que ahora tenemos Creo Así que vamos a pillar Esto Son como misióncillas Para mejorar Un poquito Tu país La confederación Con Vale Va quedando Menos Pacto defensivo De esta zona Ok Voy mejorando Con todo el mundo Tío Aquí no dejamos A nadie atrás Entonces Entonces el tema De esto Es básicamente Tener Varios estados Completos Tenemos Cinco Nos falta uno Creo Esto no es si saltarán De golpe O que va a pasar Vale Nitrogliferina Entonces Ahora podríamos Mejorar las minas Bastante Fijaros Edificios Minas Vale Aquí les podemos Empezar a meter Explosivos Que pasa Que va a palmar Más la gente Y se va a producir Mucho más Eh Mucho Los productos Van a ir mucho más A saco Vale O sea Vamos a producir Mucho más Necesitamos sacar Más Mucho más Eh Joder Eh Plantas químicas Básicamente En plan Explosivos Vale Necesitamos que esta Sea muy rentable Tío Y el tema Es que creo Que no lo es Carbón y hierro Es que son Los de siempre Tío Si podemos hacer Que la extracción De carbón y de hierro Fuera más rentable Pues eso sería Muy clave Y no sé De alguna manera De que lo hagamos A ver Aquí Es que es La pescaría Que se muerde la cola Tío Water tube Boiler Mira Podemos tirar de esto Vale Esto es una tecnología Esta de aquí Y no tardamos Tanto en sacarlo Habría que hacer Universidades también Estoy pensando Frear un poco La cosa Esto es una Melianza ni nada ¿No? Logística Vale Más bateas Brutales Eso está muy bien Vale Con toda esta gente Estamos Mejorando A ver Espérate A ver Aquí Prefiero que gane Apoyo Los industrialistas Y confederación Con GESER El GESER A grande Bueno Sigue faltando Hierro Y papel Tenemos ya en cola Vamos a meter Más Sulfuro Creo que necesitamos También Voy a meter Otras dos Y papel Otras dos Por aquí Alianza De Meklen Extra Vamos a dárselo Y munich No sé No estoy tocando Mucho La verdad Confederación Con GESER Bien Va quedando Más bonito El mapa Poco a poco Estoy viendo Si alguno Con el que No nos Estemos Relacionando Algunos No sé Ni si son Alemanes Pero bueno Este igual No nos Entra Que tal va La colonia 155 días O sea Va pillando Territorio Aquí como Tranquilamente Sin que nadie Le diga nada Concelación Con SACON Su Espar Gestos Está haciendo Bavaria Molaría Pillarlo También ¿No? La quedaría Bonito En el mapa Estos También Los de Hanover Bueno Hanover No creo Que lo pillemos Hanover Es como Del Reino Unido Holstein Creo que Tampoco Se puede Pillar Ah Holstein Es A Dinamarca Le quiero Invadir Hombre Eso lo tengo Yo más Claro Que El agua Hombre Y la marca La vamos a pegar Una invasión Chicos Va a ser La invasión De hecho A ver Vale Guinea Está aislada Chicos Esto es que Hay que meterle Un puerto Que se me olvide Totalmente Estamos a priorizarlo De hecho Súper importante ¿Vale? Si no Este territorio Está totalmente Aislado De tu país Conferencia Con Safonia Weimar Nice Si quieres paz Prepárate Para la guerra Vale Quieren que nos llevamos Peor con Los Con los Austriacos Que ya sabéis Que hay pique También Hierro y papeles Que son los Los sujetos Habituales Estamos con un montón De hierro En cola O sea Será por Será por Opciones Vamos Va a ser un montón De influencia ¿Pero dónde la metemos? Walbeck Oldenburgo Con esto Estamos ya A tope Con todos No sé Quien se me Estará Colando Probablemente Hay alguien Que no vea Acto defensivo Con esta Agenda Me gusta Va Muniz Sería grande Y Hanover También Pero Hanover No va a querer Ni de coña Confederación Con Stravors Y La Confederación Alemana Del Norte Se ha Completado Hacia Alemania La mayoría De los Alemanes Del Norte Han sido Unidos Bajo Nuestra Estandarte Las esperanzas Son tan altas Que pronto Llevarán A una Federación De las Alemanias Pues ahí Está Ottoborn Von Mismark Pasa a ser El unificador De Alemania Lo mismo Con Wilhelm Hohenzollern Y pasamos A ser La Confederación Alemana Del Norte Marrón 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 Chicos Que es El país Que guay Que guay Que guay Que guay Pues muy bien Creo que la vamos a dejar Por aquí Por este primer capítulo Espero que os haya molado Nos vemos en el próximo Chao Chao Do